qué tal amigos bienvenidos a este su canal de reacciones reaccionetube y bueno amigos no sé si se acordarán cuando reaccioné a un vídeo sobre una novia bailando con un caballo al parecer esa fue una recomendación al parecer no era ese el vídeo y bueno las personitas los suscriptores pues que me recomendaron ese vídeo me mandaron el link del vídeo que si querían que reaccionara y bueno pues aquí lo tengo amigos aquí lo tengo espero que ahora sí sea este y bueno el título del vídeo es la novia baila con el caballo jerez de la frontera y bueno el canal es de ignandese les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos pues vamos a reaccionar o voy a reaccionar el vídeo y comenzamos y bueno amigos ya estamos en el vídeo vamos a darle play por lo que estoy notando amigos no sé si sea así que este vídeo si es una novia novia verdadera o sea no sé si el otro haya sido novia novia o sea porque creo que estaba vestida pero no me acuerdo si estaba vestida de novia o estaba vestida con un vestido normal de flamenco o algo así pero creo yo que este vídeo es sobre una novia 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 lo digo por los invitados y por las personas que están grabando creo que es una boda real bueno eso creo amigos pero bueno vamos a continuar y lo que me gusta es que se ve feliz la novia irán la sonrisota que tiene guau se ve que lo está disfrutando la verdad y como dije antes en el otro vídeo amigos creo que el caballo pues sabe su rutina o sea sabe a lo que que va pero bueno eso ya lo había dicho y lo vuelvo a decir en este vídeo amigos vamos a continuar que bonito amigos eh muy bonito que bonito amigos eh muy bonito Baila muy bien amigos, bueno, yo no sé mucho de flamenco, yo creo es flamenco amigos, pero Baila muy bien, muy muy bien, lo hizo muy bien amigos, muy muy bien, pero otra cosa que se me viene a la cabeza, donde está el novio, o sea, no veo al novio, no sé si sea el que está subido en el caballo, no sé si ande por ahí, o no sé si, no sé, me pregunto dónde está el novio, también eso me pregunto, pero bueno, vamos a seguir. Y está grande el caballo, yo pensaba que estaba un poquito más chico, pero está grande, o sea, está enorme el caballo. Esto se ve padre, se ve muy padre. Casi el amor, no sé si, no sé si, no sé si, no sé si. aquí me viene otra pregunta amigos y es que si esto o sea es muy común en españa es una tradición y el que hagan estos a bailar con caballos o en algunas fiestas solamente se hace es una tradición de muchos años si alguien me puede decir se los agradecería pero bueno vamos a seguir se ve muy muy padre todo esto se ve muy muy español amigos huele a españa todo esto amigos o sea luego luego se percibe el aire de españa me gustó amigos me gustó mucho otra cosa perdón amigos que lo pausé otra cosa que me llamó la atención porque tienen esas cosas rojas no sé si se han vendado no sé si sean adornos porque tendrán o porque le ponen esas cosas rojas a los caballos en las patas o es parte de su vestimenta si alguien me lo puede decir me lo dejan en los comentarios amigos vamos a continuar qué bonito qué bonito me está gustando amigos me está gustando amigos me está gustando qué espectáculo qué espectáculo están dando creo que ya acabo amigos ya ya acabo y bueno amigos pues me fascinó el vídeo amigos creo que hasta me gustó un poquito más o más que el otro no sé los dos estaban muy muy bonitos o sea los dos creo que me gustaron mucho no sé está muy bonito amigos creo que me gustó también que la gente lo disfrutara me gustó porque es algo muy español qué les puedo decir me gustó mucho amigos gracias por la recomendación y si fue muy diferente al otro me gustó me gustó me gustó definitivamente me gustó y bueno si les gustó este vídeo esta reacción amigos por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos adiós y